Cuando el partido ya me lleve, no quiero llantos de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me da de Me gustó, llévenlo adentro, que miro con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero que lleven por una banda tocando Antes no llores muchachos, que yo voy a estar gozando Y si al correr desde los años, mi luna está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encontrará destrozada Rebarre las iniciales de aquella cruz olvidada Hunde la tierra y no olviden, el que abre ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós se brinden mujeres, adiós hermosos lugares Adiós se brinden señoras, ya terminaron mis pares Adiós se brinden mujeres, adiós hermosos lugares Y si al correr desde los años, mi luna está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encontrarán destrozada Rebarre las iniciales de aquella cruz olvidada Hunde la tierra y no olvidar, el que abre ya no es nada Por supuesto que hay otra por ahí, por ahí nos pidieron este Pueblo querido para que lo disfruten, ¿quién dice? Ahí me dijeron el saludo para nadie, pero ya no me acuerdo Para que lo disfruten, dice Hoy me encuentro muy lejos Hoy me encuentro muy lejos Hoy me encuentro muy lejos De la tierra que me dio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me dio crecer La nostalgia me de esos almas Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza se hace llorar Y entre llantos parece que miro A mi pueblo y a mi ilusión Y también a mi madre venida Que sin duda Volvía de rezar Yo ansío Yo ansío Por todo Los amigos Los amigos Y los seres El destino No quiso Dejarlos Más el alma Mamás Más el alma Mamás Más el alma Mamás Apólico Y Mi Tengo Y Un Dos Y 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 con lo mío